Nadie lo discute ya. Hace mucho que el diseño gráfico figura como una manifestación altamente creativa del quehacer artístico. ¿Quién no conoce al Puma Universitario? El logotipo del deporte en la UNAM, que tantas victorias ha cosechado y ha estremecido a tantos corazones, es uno de los símbolos más conocidos en nuestro país. Creado en 1974 por Manuel el Pajarito Andrade, rápidamente fue adoptado por los jóvenes estudiantes universitarios y por el público que los apoya. Cumple así con la función de hacer llegar el mensaje por medio de una representación fácil de retener, de agradable contorno y cómoda reproducción, con los colores azul y oro de los equipos universitarios. Y además, se acopla bien con aquello de que por mi raza hablará el espíritu.